Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá y comprá mi manga WESA ¿Qué pasó? Bienvenidos a rankeando en Overwatch Segunda temporada No es buena idea empezar a jugar En este momento porque me acabo de despertar Y dije, voy a rankear Y preferiblemente es mejor Arrancar jugando ¿Qué tengo? ¿Puedo usar este? Sí Aunque ya hay un tanque Y hay héroes defensivos Hay un héroe defensivo ¿Este o Jankrat? Creo que Jankrat Creo que Jankrat De último después me cambio Como decía, no es buena idea arrancar grabando de una Y jugando encima La primera partida en una ranke Porque primero la bocha es practicar un poquito Porque me tengo que despertar Pero vamos a ver ¿Qué es lo que sale? Bueno, nos tocó esto Y que tenemos que capturar el punto Son más jodidas estas cosas Vamos a ver ¿Qué onda? Tenemos ¡Mierda! Tenemos tres con estrella O sea Y uno Bueno, tenemos una ventaja Bastante clara Aunque tenemos en claro De que muchas veces Regalan experiencia Así que no hay que fijarse mucho por eso Vamos a ver ¿Cómo se da? En esta partida estoy jugando solo Pero en la próxima voy a jugar con alguien En la ranke no me gusta jugar con gente Siempre pierdo Por alguna razón Cuando estoy jugando con gente Morite vos Morite Listo Muertazo Vamos a ver Yo tuve que ser bastante defensivo Y cuidarme de los pibes ¡Pero guarda! ¡Guarda! Bien La Mercy La Mercy se está concentrando en mí por ahora Bien Me puso daño Me puso daño No 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 Chau 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 Morite Perfecto Y Creo que ya queda este solamente La pibita esta Perfecto Perfecto No 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 Que Ah Que hijo de puta Ah Me estaba concentrando en el Reaper Que le quedaba nada de vida No me esperé que el papá sea por detrás Pero de igual manera estamos capturando el punto Perfecto Las rankees son importantísimas De hecho no voy a jugar ninguna ranke con gente Porque por alguna razón Eh Perdí dos ranke Y las dos ranke que perdí Era porque estaba jugando con alguien Las tengo que jugar solo Si o si Pues no se Capaz Char No me desconcentro Y bla 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 Les voy a dejar esto ahí No se si es el mejor lugar Porque Creo que están La puta que te parió Odio Odio con toda mi alma Ese ataque Encima Cuando reaccioné para verlo Me quise mover Y fue como Tarde Porque encima Vieron el efecto que hizo De ir a la Parecía que iba a la izquierda Pero al final fue a la derecha El hijo de puta Que bonito De igual manera No nos están capturando el punto Eso es muy positivo Ahí activaron mi trampa Aprovechen chicos Ahí va Ahí muertazo Te defendí Bueno Pero moriste Pero te defendí Veamos Por allá Hasta What the fuck Guarda El Reinhardt Vos ya no tenés ulti Así que le puedo dar masa Yo estoy guardando mi ulti Para el momento que Sea de dificultad No lo quiero desperdiciar así De la nada Le quiero romper el escudo Uy 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 Yo me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Perfecto Gracias Gracias No No Me está jodiendo En serio Lo voltea La puta Ana Lo peor Lo peor Es que fue directamente A por mi Ni siquiera se molestó En matar a los otros Que hijo de puta No importa Continuamos nomás Que esta cosa Va Va de viento en popa Vamos a tirar alguna Granadita por ahí Por la duda Eh 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 Listo Porque si Veamos Pero Quédense cerca del punto chicos Hablaba como si le escuchara Vienen por allá Vienen por allá Vienen por allá Les dejo esto acá Y de hecho este es un buen momento Uy Uy Listo Y le rompí la armadura Perfecto 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 Salió genial Vos Ana Ana Lista Muerta Listo 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 No Los tiró la última Mató a tres Que hijo de puta No 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 Manténganse firmes Manténganse firmes Manténganse Si 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 Que no entré Ay Entró uno Boludo Entró uno Metete el punto Pero Ah Lo está capturando No No le voy a permitir En serio Lo está capturando Chabón Pero por qué te quedas afuera Macri Macri Veamos A ver Están Ok Vamos a dejar la Quiladita esta Tiramos esto ahí Lo matamos Ese creo que va a caer No no cayó Me está dando fuerza Me está dando fuerza Me está dando fuerza Perfecto A ver A ver Perfecto 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 Ya le dimos más a todos Como pueden ver Fue mucho mejor Cuando no estoy con gente No sé por qué Decimos en mi primera partida del día No Muerto Cúrame Cúrame Muchas gracias Perfecto Perfecto Vamos Vamos No entra nadie Victoria Vamos todavía Primera victoria Y me tiró una gana Perfecto Nice team Me gusta Me gusta Me gusta Cuando la gente ahí No es tóxica Me gusta Mercy Sí, sí Está haciendo un muy buen trabajo Mercy Está haciendo un muy buen trabajo La mayoría de las Mercy Hacen cualquier cosa Pero La noté En casi toda la partida Y Generalmente Cuando hay una buena Mercy Por alguna razón La siento más Que al otro Es como que Me cura a mí Que soy el defensivo Y al tanque Así que vamos Bumba Tenemos que capturar El objetivo Varias veces Así que En total tres Porque las ranques Son así Tienes que capturarlo Tres veces Van a aparecer por acá Seguramente O por arriba Dependiendo Me parece que van a salir Por arriba Yo por las dudas Le dejo esto acá Me dio Me dio ahí Como Estoy ahí Mirá quién está acá Chau ¿Cómo vamos? Uh Voy a medallar De plata ¿Quién está? De plata Escuchame De bronce Hay alguien que le está dando Más a todo Bien Perfecto De igual manera Es lo que menos me fijo En las ranques Acá simplemente Quiero apoyar al equipo Vamos a ver Ahí viene el gordito Me va a tirar el gancho No pudiste tirar el gancho Ustedes van a morir Ah la Mercy Le falle Le falle Le falle Ahí hay varios Así que preferir usarla No me la rompió Hijo de puta No importa No importa Ya murió Ya murió Ya murió Ya murió Perfecto Uy Uh Che la Mercy Esta es buenísima Fuera joda Vení vení Asomate Asomate Así me gusta Qué más Qué más Qué más Qué más Mierda De atrás Me está viendo un Reaper Aquí voy a la trampa Aquí voy a la trampa Vení 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 No te escapes Uy Sí Volando Uy volando Ah pero le está curando a Mercy Mierda No le tenía a mi Mercy cerca Me está capturando Carajo A ver A ver A ver Rankeando En Overwatch Esta capa lo sube En el canal principal Porque es como más importante De la ranked No Jeje Vamos a ver Bien Ah no La destrucción Un que piloto Jejeje Pero Tenemos todas las de ganar Tenemos todas las de ganar Guarda 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 Dos ultis Dos ultis Vamos a ver Vamos a ver No voy a masa Tú Me está dando más el Reaper Me está dando más el Reaper Ah 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 Perfecto Lo activo Lo activo Lo activo Bien 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 Uh No No Uy Como sape ahí Chabón Como sape ahí Vamos a darle más a estos chabones de acá Yo ya casi tengo la ulti Que creo que la voy a utilizar Pero tengo que ver En algún sitio Donde no la vean Fácilmente Creo que ahora Están distraídos con eso Están distraídos con eso Le voy a dar el tanque Y justo lo matan Y me mataron Jejeje Es importante siempre ese tanque Porque es uno de los más jodidos El tema ese de que se recupere la vida Boludo Jejeje De igual manera Se tarda medianamente Para que se recargue El tema este de Recuperar la vida Y su desventaja más fuerte Son las balas Pero ya está Ya está Ya está Ya está Muy buen team La verdad Muy buen team Nos tocó Yo estoy haciendo muy bien Mi Mi parte de defensa Y listo Consecutiva Chabón Consecutiva ¿Haremos las tres consecutivas? Vamos 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 Todavía Nice team Posta que es muy buen team Por cierto Agradecerle una cosa muy graciosa Que cuando ponés GG Es Jejeje 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 Eh Te aparecen mensajes Re Re graciosos Como por ejemplo Mi mamá me dijo Que tengo que ir a cama No le digan Jejeje Muy bien Vamos Perfecto Dale Dale Esto va a salir Hermoso Tres Estoy emocionado Mi primera partida del día Un poquito de sueño tengo Porque estoy jugando De puta madre Además de que tengo un team Que sabe bien Lo que hace Ajá Con que nos tocó Este Me tengo que tener cuidado En este Tengo que tener bastante cuidado De hecho Esta no es una buena posición Pero Me arriesgo un poquito A ver Tranquilidad Bien Tenemos el escudo de Reinhard Que nos protege Para allá va Para allá va Bien 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 Hay que destruir El escudo del otro Reinhard Por ahí tiró una bombita Que todavía no la había Ay no 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 Me durmió en el peor Momento posible En el peor momento posible Me durmió Ah No importa No importa Capturamos el punto Perfecto Perfecto Vamos a ver Que onda Cuando estamos en una partida Donde ninguno Se cambia un personaje Significa que va viento En popa No no Feo Vamos a ver Vamos a dejar Acá justo acá Que por ahí Se la comen Porque no se ve muy bien Se ve Pero Pasan de largo lo mismo Y al parecer Están viniendo por acá Los pibes Uh Me tengo que encargar Del tanque Me tengo que encargar Del tanque No Fuera Jujujuu Que buena esa Me la destruyeron No importa Te la pongo de vuelta ¿Pensás que me importa? ¿Pensás que me importa? Me voy a encargar el tanque Vení tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá ¡Pum! Listo Y Por ahora Allá está viniendo Uno Vamos a ver si cuela Sí Por acá tendría que colar A menos que esté adentro Ah Ya desapareció La pasiva La pasiva Escuchame El ataque de este Veamos Uh Reinhardt Cometiste un grave error ¿Eh pibe? ¿Cómo te vas a mandar solo? Te vas a morir el toque Encima cayó mi trampa ¿Vieron que siempre hay quien cae? No 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 Lootearon Lootearon Listo Listo Ya Ya Le arraste Se le acabó Loote Por acá están entrando Está Reinhardt por ahí Me voy a concentrar en el Reaper este Ya se fue Ya se fue No pueden ni entrar Chabón Los tenemos como hijos Ja ja Veamos Está el Reinhardt acá Hay que destruir el escudo Impedirle el avance Pero ya está GG Ya está GG Ya está GG No van a poder entrar No van a poder entrar Yeah Tres seguidas Chabón Primera partida del día Primera ranked del día Mira Y mira que linda pose que tengo Ja ja Vamos a ver quien hizo la jugada de la partida Seguramente hizo la ulti A ver Es de los nuestros o de los otros Buena A ver Si Ah es cuando yo le reventé Si es de los nuestros Genial Genial Ey no aparezco acá Que forro Ja ja Que dice You all suck Por qué No seas tóxico Pilotudo Está bien Ganamos Pero no seas tóxico Oh no 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 Puntito puntito Soy un pelotudo Le quería dos puntitos A la Heller Hasta el otro equipo Le dio puntito Yo también voy a poner Nice mercy No la verdad Buenísima partida Vamos a ver Van a ver que Ganada Perdida Ganada Perdida Ganada Perdida Ganada Las tres perdidas Fueron cuando jugué con gente No voy a jugar con gente En ranked O sea No voy a jugar Con esta jugué con Chantalia Con esta jugué con Quarcio Y la otra también Y es como ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero bueno Nos vemos la próxima gente Espero que les haya gustado Muchísimo Dejé tu like Y Poder Daimer La próxima partida que grabe Seguramente serían Con gente Jugando una simple normal Y cuando quiera jugar ranked Voy a jugar solito Nos vemos ¿Te gustó el video? De ser así Te agradecería mucho Que lo apoyes con un like Eso me ayuda mucho más De lo que pensás Si sos nuevo en el canal No dudes de suscribirte Te lo vas a pasar genial Con mis desvarios No olviden seguirme En mis redes sociales Que están debajo en la descripción Y recuerden que mi manga Ya está a la venta Corré a conseguirlo En tu librería más cercana El sacrificio de Daygamer Te aseguro que te vas a caer de risa Con este libro Muchas gracias a todos Poder Daymer Abraza tu Abraza 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 Abraza